Hola, ¿qué tal amigos de MNI Auto? Soy Fer del Ángel, en vivo y en directo desde el corazón neurálgico de la radio. Nos encontramos con Fernando Enciso Pérez Rubio, licenciado en Ingeniería Industrial e Informática, por el Tecnológico de Monterrey, con especialización en negocios internacionales. A partir del 2018, se une a Grupo Surman, donde actualmente se desempeña como director de operaciones y marca. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Buenas tardes. Totalmente, mucho gusto. Buenas tardes. Fer, platicamos un poquito cómo ha sido este proceso largo de pandemia también, pero ¿cómo cerró el 2021 la empresa? Y bueno, ¿cuáles son los propósitos y los objetivos para este 2022, ya en tercer trimestre? Mira, en realidad, pues ha sido un proceso complejo, complicado, pero también desde una perspectiva muy útil, porque nos ha obligado a repensar el formato del negocio, nos ha cuestionado muchos de los procesos que teníamos ya de años atrás, y en realidad, pues nos hemos reinventado por necesidad y porque así el entorno nos lo exige. Entonces, si bien el 2021 fue un año retador, pues también fue un año que nos reconformó de una manera mucho más eficiente, más productiva y pues ya más actual a lo que el entorno está requiriendo. Entonces, no fue un mal año en términos numéricos, pero se tuvo que conformar el número de una manera distinta como lo hicimos haciendo en años pasados. Y este 2022, pues ya, como tú bien dices, ya habiendo concluido el primer trimestre, pues ha sido también, pues un año de esperanzas. Estamos ya con que se termina pronto, esperemos este tema de los famosos chips, se empieza a regularizar el flujo de los inventarios de las distintas marcas. Esperemos que para finales de este año ya estemos en niveles mucho más aceptables en términos de inventario, sobre todo, pues para poder darles el servicio y cubrir los requerimientos de lo que nuestros clientes hoy están necesitando, ¿no? Fernando, Grupo Surman, líder en el mercado automotriz con más de 35 años y 106 concesionarias en nuestro país. Hay objetivos, planes de abrir más y ¿cuál es el enfoque que te da ahorita que hablabas del chip también del sector? ¿Qué resultados esperas? Años atípicos, pero hablando resultados de los números fuertes y duros, ¿qué esperas? Mira, como bien lo mencionas, hoy contamos con 106 distintos puntos de venta de 43 marcas. Como toda crisis tiene su parte positiva y su parte negativa, nosotros hemos elegido subirnos a la parte positiva de la crisis y decidimos, independientemente de la situación actual y más con una visión de mediano y largo plazo, pues seguir invirtiendo y abriendo nuevas oportunidades. Entonces, estamos en proceso ya de construcción de algunas nuevas agencias y estamos también en procesos de definición de algunas otras. Entonces, nosotros esperamos que este 2022 sea un año, un buen año, un año productivo, que sea un año en el cual lo que hemos aprendido en los años pasados, pues ya lo vayamos consolidando. Como mencionaba yo, son procesos nuevos, son formas distintas de conformar el negocio. Ya las tenemos practicadas, pues esperemos que sigan dando los mismos frutos. Y con respecto al tema de los inventarios, pues hemos aprendido y es parte de los cambios que hemos tenido dentro de nuestra cultura interna de Grupo Surman, pues a adaptarnos al hoy, no estar esperanzados en el mañana ni aferrados a un pasado que ya no va a regresar, sino realmente pues empezar a entender que las reglas cambian todos los días, hay situaciones que están fuera del control en general de la gente que estamos aquí, la asignación de vehículos para México, las fechas de llegada, el tema este de la producción de los chips. Entonces, pues el seguir aprovechando lo que sí tenemos, más que lamentándonos de lo que no existe, y pues construir el negocio y tratar de darles el mejor servicio que nuestros clientes estén requiriendo. Fernando, háblanos un poco acerca de los servicios que ofrece Grupo Surman. Pues mira, Grupo Surman es un grupo multidisciplinario. En la parte automotriz, pues tenemos las agencias de autos, que bien, pues son, ofrecemos los servicios de una agencia automotriz, demás, venta de autos nuevos, seminuevos, servicio, ojalá tiene pintura, venta de refacciones, y tenemos también algunos brazos ejecutores, como brazos financieros, tenemos una empresa que está en Tulis, que es una arrendadora, que nos da también la posibilidad de ofrecer alternativas adicionales a los créditos. Obviamente operamos con todas las instituciones financieras, tanto de las marcas como de los bancos independientes, y tenemos, somos los representantes también de Bayash en México. Bayash es una marca india de motocicletas, principalmente de trabajo. Somos hoy la marca que más está creciendo en el mercado, entonces también ofrecemos este tipo de transporte, y pues tenemos algunas otras áreas en el tema de estampado de partes automotrices, tenemos una empresa que se dedica al tema del mármol, a la explotación y exportación del tema del mármol. Tenemos una empresa que transporta también ferrogranos, que transporta granos dentro del país. Entonces, pues somos un grupo que busca oportunidades y sobre todo, pues buscar regresarle a este país parte de lo que nos ha dado como grupo. Somos un grupo mexicano con nuestro corporativo en la ciudad de Torreón, Coahuila, y pues ahora sí que trabajar duro para México y poder poner nuestro granito de arena. Fernando, Grupo Surman, platicamos un poquito acerca de quiénes son sus proveedores, quiénes son sus partners, quiénes son estas empresas fuertes con las cuales trabajan alineadamente para dar un mejor servicio a nivel nacional y en el ancho de la República Mexicana. Mira, en la parte automotriz, pues nuestros principales proveedores, pues son las plantas manufactureras de vehículos. Nosotros nos alineamos a las prácticas y a las políticas que exigen cada una de las marcas, porque al final representamos su marca, somos ya sea distribuidores, concesionarios o franquiciatarios de su marca, y pues son nuestros principales proveedores. Tenemos otro modelo, que es la representación de marcas, como bien comentaba, una de ellas es Bayash. Nuestro proveedor, pues también es la planta que genera las piezas para el armado de las motocicletas que hacemos aquí en México. Y por otro lado, también somos representantes de la marca Bentley en México. Somos los únicos distribuidores de Bentley en México. Y pues nuestro proveedor, pues es también la planta en Crew Inglaterra, que nos dan los productos para que nosotros podamos hacer todo lo referente al branding de la marca aquí en México y a la distribución también de los mismos. Fernando, el Grupo Surman tuvo un crecimiento seguramente, como muchas empresas, a nivel e-commerce, ventas online. ¿Qué tanto han afianzado, qué tanto han potencializado o piensan ustedes abarcar este sector que creció y ha ido creciendo paulatinamente, pero en pandemia fue realmente al full? ¿Cuáles son esos imperativos y sobre todo estos nuevos negocios que podrían implementar ustedes? Mira, en realidad, y como me preguntabas al inicio, pues durante la pandemia afianzamos los dos principales factores que consideramos son parte de nuestra columna vertebral empresarial. Uno de ellos es el recurso humano y el otro es el tema de la tecnología de información o los sistemas. Entonces, en realidad hemos invertido grandes cantidades de dinero en herramientas tecnológicas, no nada más para la comercialización, también para la administración eficiente de las empresas, el generar de los datos que vamos recopilando, pues generar información útil para poder ser más eficientes y poder brindar un servicio personalizado y más aterrizado con nuestros clientes. Y de la mano con estas herramientas tecnológicas para la administración del negocio, pues hemos también desarrollado aplicaciones como Semi Nuevo Surman, por ejemplo, que está para Android y para iPhone también disponibles para poder consultar los inventarios de vehículos seminuevos disponibles y algunas otras herramientas de e-commerce para poder también hacer más accesible para las nuevas generaciones la compra o el conocimiento de la disponibilidad de ciertos productos, llámese accesorios, refacciones o los mismos vehículos y puedan ellos iniciar o quien quiera iniciar un proceso en línea que seguramente terminará con la entrega del producto, ya sea en su casa o en la agencia más cercana a su casa. Fernando, Grupo Surman tiene seguramente en sus diferentes plantas y en su personal, gente capacitada. ¿Qué tan importante para ustedes la actualización? Y hablando de las nuevas tecnologías, ahorita que hablabas de aplicaciones, estamos entrando a un terreno ya del Internet de las cosas con la red 5G. Esto va a permitir una mayor velocidad y obviamente abatir tiempos. ¿Cuál es la importancia, inclusive hasta de la inteligencia artificial, la entrada de nuevas tecnologías a México? Mira, nosotros consideramos que todo el equipo que laboramos y desarrollamos las estrategias dentro del grupo Surman, tenemos que estar conscientes de dos cosas. Primero, como tú bien decías, capacitados en todas estas nuevas tecnologías y alternativas de herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a brindar este servicio, pero también preparados para lo que nosotros denominamos la evolución. Nosotros consideramos y hemos hecho también una conciencia muy presente dentro de nuestro equipo que estamos viviendo un cambio de era. Estamos saliendo de una era industrial, estamos entrando a una era digital. Eso lo que nos provoca es incertidumbre en aquellos que estamos acostumbrados a una estabilidad del entorno mayor a la que tenemos hoy. Pero en realidad el entender, aceptar que es un proceso de evolución y que nos está tocando vivir este cambio de era, pues nos genera la cultura de estar siempre presentes en el hoy y desarrollando y entendiendo que nos tenemos que subir al barco. Entonces, creo que es muy importante el desarrollo de todas estas nuevas tecnologías, sobre todo también la aplicación inmediata al negocio que hoy nos estamos haciendo referencia, que es la distribución automotriz, porque en la distribución habíamos estado muy, digamos, acostumbrados a los procesos tradicionales. Entonces, siempre la atención seguía siendo muy parecida en un showroom, muy manual todavía. Y bueno, pues ya de unos años para acá hemos venido desarrollando todas estas nuevas herramientas y realmente van a ser las herramientas del futuro. Y más ahora que también ya estamos cambiando en la parte de la tecnología, los vehículos, de vehículos de combustión a vehículos híbridos y eléctricos. Sin duda, interesante. Hay mucho que contar, hay mucho que seguir platicando. Esperamos que esta sea la primera de muchas. Estaremos muy atentos a estas nuevas tecnologías, a la distribución, a los negocios también, a esta actualización en los dos sectores que manejas. Fer, ¿cuáles son las redes sociales, la página oficial? ¿Dónde pueden seguir ustedes las nuevas herramientas, puntos de venta, obviamente? ¿Dónde pueden seguir a Grupo Surman? Nuestra página es surman.com. Ahí pueden ver las distintas marcas que manejamos, que representamos. Y bueno, cada una de las agencias tiene también su red específica. Y con mucho gusto, pues a través del portal y de los blogs que tenemos ahí, podemos ayudarles con cualquier tipo de necesidad que tengan o asesoría. Fer, ¿con qué palabras nos despedimos? Reiteramos nuestro agradecimiento también por estos minutos, esta charla, a través de Grupo Surman. En Grupo Surman somos un equipo de trabajo muy apasionado, muy entregado a cada día. Y pues entendemos que somos los proveedores de un servicio y que también somos la puerta de entrada y de acceso a un bien que es muy valorado por las familias, que son los vehículos. Entonces, entendiendo la importancia que tiene la compra de un vehículo y el mantenimiento de los mismos, estamos siempre buscando satisfacer y exceder las expectativas de nuestros clientes. Fernando Enciso, de Grupo Surman, queremos agradecerte profundamente. Excelente tarde, excelente viernes y gran fin de semana ante todo. Gracias igualmente y saludos a todo el auditorio. Gracias. Gracias. Gracias.